Domingo 2 de marzo de 1997, día histórico para nuestro básquetbol. Horacio Llamas del Rosario Sinaloa se convierte en el primer mexicano en la historia que pisa duelas en NBA. Lo hizo con los soles de Phoenix ante los Mavericks de Dallas. Primera intervención, ayuda a Wesley Persson y hacen doble marca sobre Greg Dryling. Horacio le quitó la pelota. Poco después, Horacio gana esta tabla, primera estadística en su historial NBA. Segundos más tarde, Wesley Persson busca a Horacio y Horacio tira de media para encestar los primeros puntos de su historial en el básquetbol. Poco después, Horacio cometería esta falta sobre el estonio Martin Murshev y saldría del partido. Miércoles pasado, segunda aparición ante los Blazers de Portland. El encuentro estaba prácticamente perdido. Quedaban 3 minutos 53 del último cuarto y Horacio entró a la duela. En su primera intercepción, le quita la bola a Rashid Wallace. Después se confunde con Steve Nash y pierde en la pelota. Poco más tarde, Horacio, 1 a 1 con Jermaine O'Neal. Jugada de foul y cuenta favorable al elemento de Portland. Horacio cometió la falta. Poco después, otra vez 1 a 1, Horacio comete su segunda falta personal de la noche. Y en esta jugada de tiro libre, Horacio parece ganar un rebote ofensivo, pero le marcan el tercer foul personal. También sobre Jermaine O'Neal. Horacio se fue sin puntos, sin rebotes, robó un balón, perdió uno y cometió 3 faltas. Y el viernes, Horacio Llamas pisó la duela por tercera vez con los soles de Phoenix ante los Reyes de Sacramento. Entró cuando faltaban 1 minuto 10 para acabar el partido y Phoenix ya había amarrado la victoria. En su primera intervención, Llamas está a punto de robarle la bola a Brian Grant. La pelota salió de la duela. Después, Llamas 1 a 1 con Grant. Jugada de foul y cuenta. Horacio dio un foul en el partido y fue su única intervención. Cero puntos, cero rebotes, cero robos de balón. Horacio Llamas, solo un foul. El viernes, ante Sacramento. Y esto es hoy. Horacio también entró a la duela, Pepe. Casi con 4 minutos para finalizar el partido. Phoenix ya tenía amarrada la victoria. Vean Horacio, bajo la tabla, le bloquean una. Horacio insiste, peleando y le roban la pelota. Insisto, eran casi, vean el marcador. Casi 4 minutos, Phoenix tenía amarrada la victoria sobre los de Orlando Magic. Lo que me gusta a Pepe es que Danny Ace le está dando juego. Porque esto te indica que conviene en él para futuro. No, y le veo ya mejor trabajo de esplazamiento en la duela de lo que le dieron son Chicago en junio del año pasado. Es más, vamos a ver en estas imágenes porque me parece que Horacio otra vez hace puntos, lo que será importante para él. Se da mucha confianza empezar a hacer algo positivo. Y Horacio tiró la canasta e hizo puntos. Le va a ayudar. Veanlo, trabajando 1 a 1. Horacio en la marca. Ahí no pasó nada más. Y bueno, ahí quedaron las cosas. Muy bien, y vamos a la respuesta de la trivia Wonder. ¿En qué temporadas jugó Charles Oakley con los toros de Chicago? Ahí las tiene, tres temporadas consecutivas. La segunda de Jordan, que fue en el 85-86, 86-87 y 87-88. Y es el señor Francisco Panés Guadarrama, el que se llevó la trivia Wonder. Pero vamos a seguir con las escenas que tenemos de Horacio y en un momentito más continuamos con la trivia. Vete, tiro, eh. Bien, Horacio. Bien. ¿Qué es el típico? ¡Ay, amigo! ¡Mexicano! Bien. ¿Cosas de él? Qué bueno que tenemos esta imagen y el tiempo para presentársela. Les decía, Pepe, amigos, no hay pretexto. En agosto próximo, en el torneo de las Américas, México tiene que montar una gran selección de básquetbol y calificar al Mundial. No hay pretextos. Si se pelean Pancho con Eduardo, vale. El básquetbol mexicano tiene que pagar por culpas. México debe ir con todo en agosto a la eliminatoria mundialista y calificar al Mundial que será el próximo año en Grecia. Muy bien, Enrique, pues vámonos rápidamente a ver a Patrick Ewing. Vámonos.